Bueno, nosotros venimos a pedir justicia por todos nuestros compañeros asesinados en horas de trabajo. Justicia para todos. Y que nos pongan, nos presten atención en lo que estamos pidiendo. Ustedes son familiares de taxistas asesinados y también se suman al pedido de justicia por ESUBI. Sí, nosotros, a mi marido lo mataron hace 10 años y todavía estoy pidiendo justicia y reclamando. Y después que lo mataron a mi marido, nos mataron 7 compañeros más, 8 compañeros más. Así que siempre en la misma lucha, ¿no? Es como si nada, todos sordos. Y todos los... queremos saber qué pasó con los casos estos, qué pasa con nuestros compañeros asesinados, ¿qué pasó con los que lo asesinaron? No sabemos nada. A mí no me resolvió nada, ni la muerte de Fernando, ni ningún taxista que ha fallecido. Hay muchas personas que ya estamos cansadas, tanto como los taxistas. Los taxistas no tienen seguridad y lo que pedimos es seguridad. Ustedes no saben lo que fue el jueves y el viernes, fue un desastre. Así que pido, por favor, viernes, jueves y sábado, los chicos, 30 robos hubo. Como taxista y como amigo de Mario desde que teníamos 15 años, lo que vengo a reclamar, junto con la gente que se plegó, es que por favor actúen, que se dejen de palabras y que actúen. Porque sin hacer nombres, porque esto se le puede atribuir a cualquier color político, porque puede ser culpabilidad compartida del estamento nacional, provincial o municipal. Entonces, sin que nadie se ofenda, sin que nadie crea que estamos operando para alguien en las elecciones, queremos simplemente que aprecen al delincuente, al asesino, y queremos que no haya el muerto número 12. Por favor. La decisión, la toma de decisión, que algo sea obligatorio o no, o sea, a ver, a nosotros no nos corresponde solucionar el tema de la seguridad. El tema de la seguridad lo tienen que solucionar los políticos primero, y después, bueno, viene la policía. Pero nosotros no somos los indicados, estamos, a ver, nosotros podemos tirar ideas. Esas ideas se toman o no se toman, pero no somos los indicados para decir cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar. Ustedes se preguntarán por qué no hay taxis. Esto es una movilización de taxistas y no hay taxis. Bueno, ¿por qué? Porque ayer a las 10 de la mañana tuvimos una reunión en servicios públicos, donde literalmente fuimos advertidos, fuimos advertidos de que si veníamos con el tema de los autos, con los taxis, podíamos ser sancionados. Por eso no hay taxis en una manifestación de taxis, ¿estamos? O sea, nos dijeron literalmente, bueno, si ustedes van con los taxis, o sea, pueden llegar a ser sancionados. Cuando estamos en nuestro libre ejercicio, digamos, y derecho de poder manifestarnos donde sea, y más en estos casos, digamos, de seguridad y pidiendo justicia por la muerte de tantos compañeros.